Hola pequeños y pequeñas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy les traigo el vídeo de preguntas y respuestas sobre los trastornos de la conducta alimentaria, los comentarios que me han dejado en la foto de Instagram, por mensaje privado, comentarios de YouTube, etc. Este es el segundo vídeo que hago de preguntas y respuestas sobre los trastornos de la conducta alimentaria. Les voy a dejar el primero en una tarjetita y en la cajita de información y también les voy a dejar la lista de reproducción de los vídeos que he hecho al respecto, como mi historia, mi experiencia estando ingresada tanto en un centro de día como en un hospital, mitos y verdades sobre esta enfermedad, etc. Si me han hecho una pregunta y ven que no la respondo en este vídeo es porque ya está respondida en el vídeo anterior o porque simplemente la pregunta no era la más indicada, porque mira que dije un montón de veces que por favor que no me hicieran preguntas respecto al peso, que como en un día, como puedo adelgazar tanto, así que lo siento, pero ese tipo de preguntas no las voy a contestar ni por mensajes privados ni por ningún sitio, así que lo siento mucho, pero va en contra de mis principios y de mis valores. La primera pregunta, bueno, son varias preguntas, dice así, mi pregunta es sobre tu familia, ¿agrandó las cosas? ¿Se preocuparon demasiado? ¿Te controlaban mucho en las comidas? La verdad que sí me controlaban las comidas que yo hacía con mi madre o que hacía con mi abuela cuando íbamos a Lanzarote a visitarla. Y digo las comidas que hacía con mi madre porque yo normalmente como sola, porque mi madre trabaja durante todo el día y llega a casa sobre las 3 de al mediodía, entonces yo salía del instituto o de la carrera o del ciclo superior a las 1 y media, 2 aproximadamente, llegaba a mi casa y comía sola, desayunaba sola también porque mi madre salía como a las 6 de la mañana, 5 y media, 7 de la mañana. Entonces también estaba sola en el desayuno porque yo iba a clase como a las 8, 8 y media, 9, entonces me levantaba más tarde. Y claro que se preocupaban y se preocupan a día de hoy porque es mi madre, mi abuela y se preocupan por su hija y por su nieta. Yo creo que es algo normal y que a todas las familias les pasa cuando hay una situación parecida de alguna enfermedad, ya sea mental o no, que se preocupan porque es un ser querido. Y esta pregunta la voy a unir a cómo prevenir un caso de TCA desde pequeños, información, educación, si el ambiente es bueno en casa, etc. Yo creo que una buena forma para prevenir estas enfermedades es desde que somos pequeños, fomentando la autoestima y le demos a los niños diferentes estrategias para poder afrontar situaciones negativas como el bullying, separación de padres, etc. Y también enseñarles el respeto, que no todos somos iguales, pero todos somos únicos y perfectos tal y como somos, la empatía. ¿Tienes periodos de depresión asociados al TCA? Si es así, ¿algún tip que te ayude a superarlo? ¿Cómo reaccionó tu familia al enterarse de tu TCA? ¿Te dejó alguna secuela permanente después de pasar por tu peor momento de la enfermedad? En el día de hoy, ¿cómo es el apoyo de tus amistades en esto? Sí, tengo periodos de depresión, llevo mucho tiempo ya tomando medicación para ello, que no me quieren cambiar y yo no noto nada, pero ahí los psiquiatras ya saben cómo es la seguridad social. La depresión es muy normal en esta enfermedad, es una consecuencia que afecta a la mayor parte de las personas que la sufren. Y me he dado cuenta de que hay muchísimos mitos sobre la depresión, a lo mejor hago un vídeo sobre ello, pero todo el mundo o la mayor parte de la gente se cree que la depresión es estar todo el día en la cama, sin hacer nada, estar triste, no querer salir a la calle, etc. Y realmente no es así. Primero porque hay diferentes tipos de depresiones. Y segundo, no todo el mundo tiene los mismos síntomas ni lleva la depresión de la misma forma. Así que creo que voy a hacer un vídeo al respecto. Si les apetece, déjenmelo en los comentarios porque creo que es muy útil, muy interesante, y que puede desmentir muchas cosas que la gente cree sobre la depresión. Algún tip que tenga, pues, no sé, obligarme, por ejemplo, a levantarme de la cama, a salir a la calle, a arreglarme un poco porque eso como que me anima un poco más, y sobre todo a no dejar que la depresión me envuelva, sino luchar contra ella. Sé que es difícil, mucha gente que me estará escuchando y que padezca depresión me dirán, ya, pero es que es difícil, lo sé. Pero con estrategias y con los años vas aprendiendo cosas para poder luchar contra ella. El mejor tip que les puedo dar es que acudan a un profesional porque el profesional es el que mejor les va a poder ayudar. La pregunta sobre cómo reaccionó mi familia creo que esa la contesté en el primer vídeo. Y en cuanto a alguna secuela permanente después de haber pasado por mi peor momento en la enfermedad, yo creo que fue el trauma y el miedo que le cogí a los médicos, a los hospitales, porque vi que no supieron ayudarme. No sé, pero le he cogido muchísimo miedo a los médicos, sobre todo a los hospitales, y procuro no ir nunca a hospitales. En el día de hoy, ¿cómo es el apoyo de tus amistades en esto? Yo es que procuro no hablar con mis amistades, o sea, mis amistades más cercanas. Procuro no hablar de esto porque no me gusta preocupar a la gente. Me siento incómoda hablando de esto con amistades porque ya lo he intentado en el pasado y no tuve buena acogida, entonces como que me cerré en banda. Y me siento muy incómoda, así que prefiero no hablarlo, pero vamos, que yo creo que tengo todo el apoyo posible. ¿En este momento de tu vida crees haber dado un paso para tu mejoración con los problemas de trastorno de alimentación? ¿Te consideras estar mejor? ¿Crees que se puede superar cualquier tipo de trastorno mental? ¿Y alguna vez tus problemas están incapacitados de tal forma que tengas que dejar de estudiar? Mucha gente me lo ha preguntado, que cómo estoy actualmente, que si he mejorado, etc. Lamentablemente no, incluso creo que he empeorado un poquito, pero lo que intento es mantenerme, ya que por mí misma no puedo ir a mejor, pues por lo menos mantenerme y no retroceder e ir a peor, a peor, a peor y que ocurra una desgracia, sino mantenerme. Sí que es verdad que todos los días intento dar pequeños pasos para ir a mejor, aunque sean muy, muy, muy pequeños. Hay días que lo consigo, días que no, cosas que puedo mantener y cosas que no, pero yo creo que lo importante es intentarlo y, como les digo, no retroceder. En cuanto a la recuperación de un trastorno mental, depende porque hay enfermedades mentales que las tienes desde que naces hasta que mueres y otras enfermedades que se van desarrollando a lo largo de tu vida y sí tienen cura. Por ejemplo, la esquizofrenia es una enfermedad que no tiene cura, sí que la puedes controlar mediante medicación, pero no tiene cura, la vas a tener durante toda tu vida. En cambio, por ejemplo, los trastornos de la conducta alimentaria, la depresión, etc. son enfermedades que sí pueden tener una recuperación. ¿Alguna vez la enfermedad me ha incapacitado de tal forma que tenga que dejar de trabajar o estudiar? No, conozco a gente que sí que han tenido que dejar de trabajar o de estudiar para dedicarse a ellos, a la recuperación y ya después, cuando ellos estén mejor, volver a trabajar o a estudiar, pero a mí la verdad es que no. Bueno, la única vez que me sentí incapacitada fue cuando me ingresaron, que no fue por mí misma, sino que la psiquiatra de la seguridad social me ingresó de urgencias porque me ingresó dos semanas antes de terminar primero de bachillerato, pero por el resto, no, la verdad. Cuando una persona con trastorno alimenticio se pesa, ¿no ve el número de sus kilos o lo distorsiona también? Y esta la voy a unir con qué es la distorsión de la imagen corporal. En primer lugar, no solo se distorsiona la imagen, no se distorsionan los números de la báscula, y la distorsión de la imagen corporal básicamente es que no ves realmente cómo estás. Es muy difícil de entender para la gente que no sufre esta enfermedad. Básicamente, la distorsión de la imagen corporal es que cuando tú te miras en el espejo, realmente no te ves cómo realmente estás. Esto es un problema muy común, como les digo, en la gente que tiene trastorno de la conducta alimentaria, porque a pesar de estar en extrema delgadez, cuando te miras al espejo no te ves así, sino que puedes ver con más kilos de los que realmente tienes. ¿Estás mejor por el trastorno de la conducta alimentaria y estás yendo a algún centro? Bueno, la primera pregunta ya la respondí y no. Yo estuve yendo durante muchísimos años, desde los 16 años hasta hará dos años y algo, o hará dos años ahora en Navidad. Y durante los 16 hasta como los 20, 21, estuve yendo, viniendo, yendo, viniendo, y a partir de los 20, 21, estuve yendo constantemente. Estuve en el centro de día allí ingresada y bueno, pasó una movida muy grande, que también lo tienen explicado en el vídeo de la actualización que hice hará un par de meses. Y desde el momento que pasó esa movida decidí no volver al centro, porque no, porque para mí la cagaron muchísimo e hicieron ver que realmente no miran por el bienestar de los pacientes, sino por lo económico. Entonces decidí no ir. Y tampoco tengo pensado volver, porque aún tengo algún contacto con gente que estaba en el centro. Y han cambiado muchas cosas, y la verdad es que no me gusta como lo están llevando ahora, así que por ahora la verdad es que no tengo pensamientos de volver. ¿Empeoraste del TCA al dejar la terapia? ¿Te has planteado retomarla? ¿Te preocupa que se cronifique tu enfermedad? ¿Cómo eventos ha llegado que no recibas tratamiento? ¿Les cuesta lidiar con la enfermedad? Sí, empeoré cuando me fui del centro y dejé la terapia, porque me dio un bajón muy grande después de lo que había pasado. Que les repito que hice una actualización de cómo iba con la enfermedad y demás, que se los dejo en la cajita de información. Y no, ahora mismo no me replanteo retomarla, por lo menos en ese centro. Pero es que es muy difícil, porque en Canarias está todo muy limitado. Solo hay ese centro especializado en trastornos de la conducta alimentaria. La última opción que me queda es acudir por privado, pero es que tratamiento por privado es para gente rica, porque no es solo ir a un psicólogo y ya está. Es ir a un psicólogo, a un psiquiatra, un nutricionista, y eso cuesta muchísimo, muchísimo dinero. Así que, como no tengas dinero, o te aguantas con la seguridad social, o... Y claro que les cuesta lidiar con la enfermedad, pues ya sea porque o no la entienden del todo, que yo lo comprendo, porque es que una persona que no ha pasado por una enfermedad no va a comprender a una persona que sí ha pasado o está pasando por esa enfermedad, entonces no la comprenden del todo bien, no saben cómo actuar, se preocupan, que es totalmente lógico. Es complicado, la verdad, pero tanto para la persona que sufre la enfermedad como para las personas que están cercas es muy complicado. ¿Crees que el trastorno alimentario que sufres tiene que ver con ser autoexigente y perfeccionista como rasgo de personalidad? Esto es muy común también en las personas que sufren de esta enfermedad, tienden a ser personas muy perfeccionistas y muy autoexigentes, pero como les dije anteriormente, no todo el mundo tiene la misma sintomatología. Yo, por ejemplo, no soy una persona perfeccionista, para nada, la verdad, me considero una persona normal, que hago lo que puedo y si veo que puedo dar un poquito más, puedo ir un poquito más, pero no intento llegar a lo mejor de lo mejor de lo mejor. No, no, la verdad es que por esa parte yo no me considero y no soy perfeccionista. ¿Crees que YouTube te ha hecho mejorar respecto a la enfermedad o por el contrario, por las críticas y ciertos comentarios te han hecho de caer? Justamente de esto he estado hablando estos días en Instagram Stories, porque es que no hay un solo día en el que no me llegue un comentario o un mensaje con lo típico de estás demasiado delgada, estarías más guapa con un par de kilos más, estás anoréxica, etcétera, etcétera. Me afecta en el sentido de que me cabrea, porque es que la gente se cree con el derecho de hablar del físico de otras personas y no se dan cuenta del daño que pueden llegar a hacer y no estoy diciendo de que lo hagan con malas intenciones, porque hay mucha gente a la que les contesto y me ponen que no ha sido con mala intención y lo entiendo, pero es que deberíamos primero pensar antes de hablar del físico de otra persona, porque una palabra puede destruir a una persona, una palabra hace más daño que un golpe físico. Y es que no entiendo qué gana la gente poniendo esos mensajes. Bueno, sí, ganan el desahogarse ellos y ya, si has hecho daño, da igual, porque yo al menos ya me he desahogado. Pone esos comentarios, no sé si se creerá que va a hacerme abrir los ojos y que, oh, sí, me lo ha dicho esta persona, voy a coger peso porque esa persona me lo ha dicho. No, realmente no es así. Es que ni siquiera se molestan en investigar, por ejemplo, en ver en el canal si hay algún vídeo sobre los trastornos de la conducta alimentaria. Y es que me estoy viendo en la necesidad de cada vez que empiece un vídeo decir ¿Crees que estoy muy delgada? ¿Me ves con extrema delgadez? Sí, tengo trastornos de la conducta alimentaria. ¿Sabes? Como si esa fuera mi ficha de presentación o como les dije al principio, es que hay gente que es extremadamente delgada por constitución, por herencia. Es que, de verdad, vamos a pensar antes de escribir las cosas y si tú ves que no te desahogas solo pensándolo y meditándolo, tío, cómprate una libreta y apunta ahí los comentarios sobre el físico de otras personas que te gustaría decir, pero no lo digas porque es que no tienes el derecho de hablar del físico de otra persona. ¿Por qué no? Porque es que ya les digo que puede hacer mucho daño. Y es que, como les digo, me llegan comentarios y mensajes a diario y es que va a llegar un momento en el que mearte y termine contestando mal a una persona y a lo mejor la persona no lo ha hecho con mala intención, pero es que es día tras día, día tras día y es como, tío, es que estoy llegando a un límite, ¿sabes? Que sí, que podría pasar de los comentarios, pero es que yo no soy así. Yo soy una persona que, no sé, que tengo que contestar, entonces no me puedo callar. Es que me gustaría que no me afectara, que no me cabrearan, pero es que no es solo por mí, sino porque también he visto este tipo de comentarios en vídeos de otras chicas que sin necesidad de tener un trastorno en la conducta alimentaria hablan del físico y es como, tío, de verdad, que me da mucha rabia este tema y me enciendo. ¿Has dejado de bailar ballet? Si es así, ¿por qué? ¿Acaso fue a raíz de la enfermedad? Sí, estuve haciendo ballet y sí, lo tuve que dejar por la enfermedad. Primero porque, primero porque se me hacía muy difícil e incómodo estar en una sala llena de espejos con una malla apretada, medias apretadas, no sé, no me sentía cómoda, me veía mal, salía mal de ballet y por comentarios de la profesora, mi madre habló con la profesora para explicarle que yo estaba en tratamiento, lo que pasaba. La profesora era tan maravillosa que no sabía ponerse un puntito en la boca y en vez de hacerme comentarios delante de toda la clase y llevarme fuera a un lugar privado para hablar conmigo, ella, como les digo, hablaba delante de todo el mundo y me acuerdo perfectamente de una situación en la que estábamos en clase, estábamos haciendo una posición en la que tenías que mantenerte quieta, manteniendo el equilibrio y yo estaba como tambaleándome un poco y delante de toda la clase dijo, ¿ves? es que si comieras un poco más podrías mantener la posición cuando realmente lo que me pasaba era que me había bajado la regla, a mí la regla, como ya saben muchas personas, me viene muy fuerte, me dan mareos y no podía mantener la posición por ese motivo porque me dolían muchísimo los ovarios y me estaba mareando. ¿Conservas amistades que tengan la misma enfermedad? ¿Crees que es sano que personas con esta enfermedad sean amigas entre sí o pueden perjudicarse e influirse mutuamente? Todo depende de si la relación es sana o no. Yo, por ejemplo, sí tengo una amistad que también tiene trastorno de la conducta alimentaria y me llevo muy bien con ella y no es nada destructiva y cuando estamos mal acudimos a la otra para animarnos, apoyarnos, es más, muchas veces nos hemos dicho tía, necesita tratamiento, venga, tal, así que es una relación bastante sana. No nos animamos a hacer cosas malas ni nada por el estilo pero sí que es verdad que puede ser peligroso. Yo cuando empecé con la enfermedad me metía en foros y demás y sí que es verdad que hablaba con muchas personas que tenían la enfermedad y que hacíamos todo lo contrario. Nos perjudicamos mutuamente así que hay de todo. ¿Qué le dirías a tu yo del pasado respecto a los TCA? ¿Cuál crees que fue el motivo más importante que te hizo empezar a tener el TCA? Yo lo que me diría es para. Para porque te vas a destrozar la vida y no hay vuelta atrás. Una vez que empiezas no hay vuelta atrás o la hay pero es muy difícil y el motivo más importante yo creo que sé cuál es. Justamente lo había hablado con mi psicóloga dos semanas antes de que pasara toda la movida en el centro así que es algo que está ahí pero creo que ya sé cuál es el motivo. Ahora solo falta pues el trabajarlo y el tirar para adelante. Y ahora Noelia barra baja 5391 me hace un montón de preguntas que se lo agradezco un montón porque me parecen muy interesantes. La primera dice ¿Qué es la ortorexia y qué afecciones sociales tienen para la persona? La ortorexia es la obsesión por comer comida sana procedente de una agricultura ecológica y puede llevar a que la persona deje de comer carne, grasa, legumbres, cosas que son necesarias para el cuerpo lo que todavía no se ha reconocido en el DSM-5 que es el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. ¿Crees que el veganismo es sano? ¿Crees que puede derivar en un TCA? ¿Crees que las personas pueden usarlo como excusa para tapar a ellos mismos o a su alrededor el problema? Sí y me alegro un montón que me hayas hecho estas preguntas porque a mí muchas veces me han dicho ¿Por qué no te haces vegana? A lo mejor eso te ayuda para superar la enfermedad etc. Y a ver yo esto ya se los hablé hace muchísimo tiempo en Snapchat yo no puedo ser vegana por diversos motivos el primero es porque desde que soy pequeña soy muy muy mala para comer hay más cosas que no me gustan que las que me gustan y esto no tiene nada que ver con la enfermedad sino que esto me viene a mí desde pequeña y cualquier persona que me conozca desde que soy pequeña se los va a decir soy muy mala para comer no me gusta la ensalada las verduras solo me las como en puré y muchísimas otras cosas porque la gente se cree que el veganismo es que si comer un poquito de tofu un poquito de legumbres verduritas ensaladas y ya está y no es así el veganismo es mucho más que eso y tienes que saber lo que comes y las cantidades que comes para que tu cuerpo tenga todos los nutrientes necesarios y eso puede ser perjudicial porque puede hacer que me obsesione más de lo que ya la enfermedad hace que te obsesiones entonces no si tú decides cambiar tu alimentación y pasarte al veganismo por tus creencias tus valores tus principios me parece perfecto de verdad chapó pero si lo haces por mantenerte delgada realmente no estás superando los trastornos de la conducta alimentaria o sea lo estás tapando con el veganismo porque como les digo el veganismo no es comer tres cositas y ya está es comer al día una serie de calorías de hidratos de proteínas como les digo no es ay así voy a mantenerme delgada no es que mucha gente cree eso y realmente no es así ¿qué problemas físicos puede hacerte padecer esta enfermedad? bueno yo ahora voy a hablar de los míos cansancio mucho mucho cansancio yo no soy capaz de estar más de tres horas en la calle porque me canso muchísimo y creo que esto nunca se los he dicho pero yo tengo osteopenia en la cadera no sé si es en la derecha o en la izquierda la osteopenia lo que quiere decir es que la densidad mineral del hueso es inferior a la de un hueso normal porque el hueso se compone de calcio fosfato y bueno para que me entiendan la osteopenia es el precursor de la osteoporosis es lo que va antes de tener osteoporosis y eso es una consecuencia de restringir alimento y eso es una consecuencia de restringir alimento de no llevar una alimentación saludable ¿cuáles son los problemas sociales más comunes? bueno pues está el aislamiento social tanto porque tú te aíslas porque no te sientes cómoda no te sientes a gusto y te terminas aislando como porque las personas que están a tu alrededor se cansan o no se ven con fuerzas para estar contigo apoyándote el no poder ir a comer o a cenar con tus amigos o familiares parecerá una bobería pero eso es una situación que se suele evitar cuando tienes trastornos de la conducta alimentaria porque son situaciones incómodas te vas a enfrentar a comer algo que de normal no comes ¿qué es la autoestima? ¿cuánto está implicada en los TCA? bueno la autoestima es el valor que nosotros mismos nos damos como persona y está muy muy relacionado porque una persona que sufre esta enfermedad suele tener la autoestima bastante baja ya que no se valora a sí misma ¿dónde pedir ayuda si creo que tengo un trastorno de la conducta alimentaria? si eres menor de edad háblalo con tus padres si eres mayor de edad también lo puedes hablar con tus padres con tu pareja con amigos y pues ir al médico de cabecera o buscar en internet algún profesional que esté en tu ciudad y allí que te puedan ayudar aparte de la anorexia y la bulimia conoces otros trastornos según el DSM-5 del que les hablé anteriormente solo se recogen tres trastornos de la conducta alimentaria que es la bulimia que dentro está la bulimia nerviosa y la bulimia purgativa la anorexia la anorexia purgativa y la anorexia restrictiva y el trastorno de la conducta alimentaria no especificado y la última pregunta es ¿cómo haces para tener siempre una sonrisa? esto también me lo han preguntado un montón en mensajes privados por Instagram que ¿cómo hago para superar las cosas? que siempre me ven con una sonrisa y demás y es que resulta que yo sufro de alexitinia que básicamente es la imposibilidad de expresar lo que sientes de identificar las emociones los sentimientos etcétera es un trastorno bastante común en los trastornos de la conducta alimentaria yo la verdad es que no sé si es por la enfermedad o porque desde que era pequeña he intentado hablar de mis sentimientos emociones con amistades y como que no he obtenido la ayuda que necesitaba y como que me cerré en banda y lo que hice fue pues bloquear los sentimientos y emociones y pues por eso me cuesta tanto sí que es verdad que yo soy capaz de identificar por ejemplo la alegría y la tristeza pero ahí me quedo no sé profundizar en qué emoción estoy realmente sintiendo si estoy triste porque estoy porque tengo ira porque me siento agresiva no lo sé porque no sé identificarla por lo que normalmente siempre estoy así en una línea recta apática a no ser que me pase algo muy alegre en mi vida o muy triste siempre estoy como le digo apática y es que cuando a mí me preguntan que cómo estoy yo siempre digo bien pero realmente no estoy ni bien ni mal estoy apática pero es más fácil decir que estoy bien porque si dijera que estoy mal tendría que explicar por qué estoy mal y qué siento entonces es más fácil decir bien pero es que como les digo siempre estoy así en la misma línea y hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado ya saben en la cajita de información mis redes sociales para que me puedan seguir y los links de interés les mando un beso enorme y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo adiós ¿sí? Gracias.